Música Comenzamos esta receta fácil y rápida con un poco de aceite en aerosol o pan en una sartén de sal inoxidable y poquita mantequilla aquí vamos a proceder a que se derrita toda la mantequilla y se mezclan unos sabores y vamos a agregar unas chuletas de cerdo naturales de más o menos un medio centímetro de grosor y vamos a agregarle pimienta y sal vamos a proceder a cocinar por ambos lados durante 3 minutos 3 minutos y medio por lado aproximadamente dándole vuelta miren que colorzazo va agarrando ya que tengamos nuestras chuletas a este punto comenzamos a bañar para que todos los sabores se vayan impregnando le vamos agregando la mantequilla con el aceite para que se vayan cocinando bien nuestras chuletas después de este punto chequen si nada más como se van dorando las orillas vamos a proceder a meterle el termómetro este tiene que oscilar entre los 70 y 78 grados celsius como pueden ver para que queden bien cocinadas internamente aquí van marcando aquí van marcando 72 77.8 74.5 ahí están al punto nuestras costillas y vamos a proceder a sacarlas las sacamos y las dejamos reposar durante 5 minutos y en este tiempo vamos a preparar una reducción de vino tinto con toda esta costrita que quedó en el sartén vamos a agregarle un poquito de vino tinto y enseguida vamos a agregarle un poco de agua con maicena o fécula de maíz para que se haga nuestra reducción y tome un poco de agua vaya espesando poco a poco aquí ya tenemos nuestro vino tinto hirviendo vamos raspando todo al fondo de nuestra sartén y vamos a agregarle la fécula de maíz con un poco de agua para hacer un gravy especial para este 14 de febrero este día del amor y de la amistad una receta muy fácil para compartir con tu pareja y de 10 esperamos que todo esto se cocine y se reduzca hasta obtener la consistencia deseada como pueden ver aquí estoy revolviendo con movimientos constantes y así nos quedó después de 5 minutos de cocinada un gravy con muchísimo sabor y con muchísima consistencia para acompañar nuestras costillas al natural miren como quedaron bien cocidas por dentro estas costillas es el término que estaba buscando bien cocido vamos a proceder a agregarle el gravy chequense que jugosas quedaron nuestras costillas al natural de cerdo y vamos a proceder a colocar nuestra costilla con gravy esto lo podemos acompañar con cualquier tipo de pasta arroz o ensalada le va muy bien le agregamos el gravy y listo un excelente platillo para compartir este 14 de febrero cocinaselo a esa persona especial que tienes a un lado y comparte y gánate un 10 en esta escena del 14 de febrero nos vemos en el siguiente video una chulada chau